Desde que te conozco, algo en mí empezó a cambiar Y desde que te conozco, algo en mí empezó a cambiar Me convertí en una bestia, en tu mascota personal Otras veces en un gato me convertí Otras veces en un gato me convertí Yo ronroneo entre tus piernas, soy un gato feliz Otras veces soy un lobo devonador Otras veces soy un lobo devonador Una bestia salvaje que se alimenta de tu amor Por las noches soy tu potro cabalgador Por las noches soy tu potro cabalgador Y vos sos mi amazonas y cuando hacemos el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Mucho amor, mucho amor, el amor Me damos, me damos posse ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!